Música Aquí estamos haciendo para los niños especiales del CIE es una mezcla del Zumba Gold con el Zumba Kids adaptado para ellos, realmente es muy beneficioso porque les ayuda a coordinar, les ayuda en la memoria y sobre todo se divierten venimos aquí a este parque bellísimo como lo ven lo mantienen muy lindo entonces aprovechamos la sombra hermosa así los chicos se distraen la verdad bellísimo, las actividades de ellos les encantan tenemos desde los 5 años hasta adultos como ven pero es una música que se va adaptando porque es suave como llamamos nosotros se hace en doble tiempo es un tiempo más lento para que ellos puedan captar aprovecho para invitar a todas las personas mayores que tengan cerca un distrito del adulto mayor que averigüen las clases de Zumba Gold son gratuitas, también se dan clases de pintura se dan clases de costura entonces sería bueno que la gente vaya averiguando donde hay distritos cerca de su hogar porque están distribuidos en toda la ciudad para nosotros nos ayuda mucho porque en el centro nos falta un poco de espacio y sombra y aquí hay muchos árboles y el espacio es amplio para poder hacer estas actividades ellos ayudan con fisioterapia como motricidad fina, gruesa, retención de memoria y otras actividades como equilibrio para que no se callan, tengan mejor movimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!